El Cachorro se calzó los guantes Burián no se cayó nada El Cachorro se calzó los guantes porque será el dueño del arco ante el tanque No ataja desde hace 6 meses cuando en abril enfrentó a Barcelona de Ecuador por la Libertadores pero igual se tiene mucha confianza Tenés que estar bien de la cabeza tratar de entrenar y bueno, después la experiencia que hayas adquirido jugando y bueno, estar tranquilo sobre todo Mi situación es difícil porque vengo jugando con poca continuidad pero yo creo que en este momento lo que hay que tener es mucha tranquilidad El arquero era el titular pero Baba le ganó el puesto Se cuestionó hasta la mala suerte pero sabe que hoy su lugar es el banco Eso yo ya lo sé que en este momento Jorge está primero Si se recupera seguirá jugando él y si no, por lo menos le dejo una duda al técnico Esta situación cansó un poco a Burián quien quiere irse a préstamo Estoy en un momento de mi vida, de mi carrera que ya quiero jugar con un poco más de continuidad Me siento cómodo acá en Nacional soy de la casa desde el chico estoy acá pero llega un momento que quiero irme a jugarse Dijo que quiso irse a préstamo al medio local y el club no lo dejó El arquero pedirá nuevamente irse en diciembre Sí, es bravo Es bravo ya Ya estoy cansado No cansado pero si no que tengo ganas de jugar Si me dan esa posibilidad de ir a jugar en un equipo capaz que lo pienso y me lo veo Public Enemy No. 1 No cansado No cansado Y me lo veo